Y aquí les tengo una excelente noticia. La edición Farmanuario 2023 ya está disponible para todos los estudiantes y profesionales de la salud. Agradecemos al doctor Luis González Machado y a la licenciada Griselda Castro, directores de Informédica, quienes les han dedicado en esta edición de Farmanuario una página completa a nuestro programa Hablemos de Salud y nos han hecho llegar ejemplares de obsequio para la producción y nuestros asesores médicos. En esta edición de Farmanuario 2023 va a encontrar más de 20 nuevos fármacos, una nueva edición de interacciones medicamentosas y clasificación de fármacos con fármaco vigilancia. Los invito a retirar su Farmanuario en todas las librerías o farmacias del país o solicitarlos en los teléfonos que figuran aquí en pantalla.